Sigue resultando el tiempo del Señor. Vamos a compartir la Palabra de Dios en Génesis 37. Esta noche me acompaña mi esposa, la profeta Lilian, y es una alegría poder estar con todos ustedes y con los pastores que nos honran y con cada uno de los presentes. Vamos a compartir la Palabra de Dios. Génesis 37, versículo 10. Dice, gloria a Dios en esta hora. ¡Gloria a Dios! Y dice aquí la Palabra de Dios en el nombre más poderoso de todos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dijeron el uno al otro, ¡He aquí, viene el soñador! Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, estas noches estaban en tu corazón y tu sueño empieza a cumplirse en nuestras vidas. Padre de la gloria, Dios de amor y Dios de misericordia, cumple tu propósito en cada uno de nosotros y que hemos medido Dios mío con un destino a la tierra. Y desde el tiempo aquí en México, algo grande viene, algo poderoso, algo extraordinario, algo sobrenatural. Algo viene, algo viene, algo viene, algo viene, algo viene a la tierra. que nos da el ritmo, Señor, la tierra guarda, la manifestación de ese gran ejército que empieza a levantarse para ir en marcha hacia la victoria más grande y a la cosecha mayor de la historia de todos los tiempos. ¡Oh, la luz de Jesús! Ya da verdad, la palabra. Por eso te damos de gracias, Padre, porque estamos en la antesada del acontecimiento. ¡Oh, aleluya, bendito! ¡Más grande, Señor! ¡Más grande! Que jamás, del ojo más bonito, los ángeles que aparecen a las personas, los milagros serán cotidianos, la sanidad de serán de todos los días, el amigamiento no terminará, porque tu gloria va de sus manos, porque tu gloria, porque tu gloria, gloria del Hijo, gloria del Padre, gloria del Espíritu Santo, desciende la tierra para empoderarnos, para llenarnos. ¡Oh, que se abraza el amor de Dios! ¡Oh, que no hagas el amor de Dios! Hay un sueño, hay un sueño de Dios, Dios piensa en ti en esta noche, Él quiere ejecutar sus decretos para cumplir su palabra, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre todo en tu cosa. Nuestro sueño es el propósito de Dios, y el sueño cumplido es el destino profético, recuerdo y los enviados, alabó, que nos vea que miren los soñadores, vea que miren la influencia que fuese con la gracia, porque tiene un Dios grande, a un Dios de los ojos, a un Dios de los ojos, a un Dios que está por encima de las circunstancias y de los problemas, Tú tienes a un Dios soñador, abro tu corazón, recupera los nuevos vestidos, porque algo grande viene, te va a traer un mar del cielo, y conmigo para que un sueño se cumpla, Hace falta un soñador, porque sé en el corazón que digas, he aquí un soñador, en México, y de México a las naciones, ¿cuándo puedes decir amén? Quiero que escuches esa palabra, no entente de pie un segundito. Nuestro sueño es el propósito de Dios, y nuestro destino profético es que seamos el sueño de Dios cumplido. Mirá lo que tenés a tu lado, mirá lo que deciden con tus palabras, todavía el sueño no se cumplió. Deciden que Dios sacará de ti todas las pesadillas y todos los sueños incumplidos. Levante su mano, porque a partir de hoy recuperamos sueños, recuperamos sueños. Recuperamos sueños, ahora es que quedamos muy divertidos. Hoy yo le hago a alguien que no sabe creer, yo le hago a alguien que no puede celebrar, yo le hago a alguien que dice, yo le pondré mis sueños, yo le pondré mis sueños, yo le pondré mi sueño, yo le pondré, lo que perdí este año, lo recupero en este mes, me mueve me incremento me aloclamiento ¿cuántos dicen gloria a Dios? antes que te sientes decí conmigo y con estas palabras entre más grande sea mi sueño más grande será el proceso más grande será el sueño mira que en una ciudad de Yagad y así no sé qué lo hacían si la chivitrina o si la chavitrina no me acuerdo pero miren es grande el sueño por eso es grande el proceso por eso hay oposición por eso hay lucha porque el sueño es grande porque tenemos a un Dios grande mira, mira, mira para aquellos que están desesperados hay personas que están a punto de abortar el sueño recibe esta palabra no intercambies tus sueños por una salida de emergencia no, no, no alguien tiene que decir también esa palabra el pasapero de dejarlo más grande que Dios te encargó por una salida de emergencia no busques la salida de emergencia la salida que el camino es descubierto que el Señoranging debe ser los dueños no, 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 no no, no aportar el Señor por tu favor Mira, antes de decirle el tiempo que recibo hacer esta palabra pero quiero que le pongas la mano en el otro al que tenés a tu lado y le sueltes estas palabras y dígate mi actitud tiene el poder de crear o de destruir oportunidades ¿Qué me quiero decir en esta hora? Hoy Dios nos da una oportunidad única para superar los sueños perdidos Le hablo que ellos eran soñados y un día lo perdieron todos Le hablo que ellos que sueñan en grande pero todavía no se animan Hoy nos tomamos el sueño de Dios y lo hacemos realidad ¿Cuántos recuerdos de Dios? ¡Cantos recuerdos de Dios! ¡Cantos recuerdos de Dios! Quiero que tome tu asiento, queridos hermanos Quiero que tome tu asiento Escucha esta palabra Hacer la voluntad de Dios nos lleva más allá de nuestras fuerzas ¿Sabes? Con nuestras fuerzas podemos hacer muchas cosas Podemos avanzar Podemos creer que estamos llegando a nuestro destino Pero hacer la voluntad de Dios nos llevará mucho más de lejos ¿Sabes por qué? José era un soñador Pero vaya aquí soñador Un soñador que creyó en un sueño grande Y ¿sabes? Ese sueño que tú tienes te llevará al palacio Ese sueño que tú tienes te llevará a la casa del rey Porque el sueño que tuvo José Lo llevó a la casa del rey A la casa del faraón Y él recibió todo lo que él había querido Y había soñado ¿Sabes? Él cometió un error Él le contó a las personas equivocadas Su sueño Mira a quien tienes a tu lado Y dices La culpa no es de los demás La culpa es tuya De los dos gracias De esta equivocada ¿Sabes? Él le contó el sueño grande A personas que no estaban a la altura De las circunstancias Que no estaban al nivel Para recibir algo más grande y tan poderoso ¿Sabes? Los sueños Se cumplen Una vez recuerdo en la Argentina Yo estaba hablando de que yo quería viajar a las naciones Que quería llegar a Canadá Que quería ir a Estados Unidos Que quería ir a África Que quería llegar a Haití Dios me permitió llegar a Haití Que quería ir a la India El próximo año estamos pisando la India Y recuerdo que había personas que estaban ahí Y decían Dejá lo que suele Si son tales grandes Que está venerando el pobre Dejá lo que suele ¿Sabes? Cuando yo quise enojarme con estas personas El Espíritu Santo me habló Y me dijo algo ¿Cuántos crees en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me dijo Tranquilo Que yo los estoy usando a ellos Para pincharte a ti Para molestarte Para estorbarte Porque si no tú nunca vas a cumplir El sueño que yo puse Dentro tuyo ¿Sabes qué te quiero decir? Los sueños que tenemos Son de nosotros Porque nos apropiamos Pero tienen un dueño original Y ese se llama Padre ¿Sabes? El sueño José era el sueño de su Padre Oh gloria a Dios Mira llevando tus manos al cielo Y dijo amigo Yo soy el sueño de mi Padre espiritual Yo soy el sueño de mi Padre celestial ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted sea el sueño De un Dios tan grande De un Dios tan poderoso De un Dios que ha pensado en usted Para cumplir algo aquí en la tierra ¿Sabes? Este mes es un mes tan especial Es el mes nueve Donde muchos se están encontrando Con alumbramientos Donde muchos se están floreciendo Donde muchos se están encontrando Con aquella palabra profética Porque quiero decirte algo Tú y yo somos Una palabra profética Enviada del cielo A la tierra Ese sueño que tú tienes A veces Te lo ha contado Por los temores Y por los miedos ¿Sabes? A José Lo Lo estafaron sus propios hermanos ¿Cuántas veces Que nos ha pasado Que hemos prestado dinero Que hemos confiado En gente Y nos han traicionado Y nos han lastimado Pero dice que José tenía Una imagen profética Diga contigo Una imagen profética Él tenía una imagen Dentro de él Que estaba a punto De rebelarse Oh gloria Yo miré que tenés A tu lado Y decíle Tu historia está a punto De rebelarse Dígaselo Dígaselo Tu historia está a punto De rebelarse Pero escucha A él lo metieron En un pozo Ocuro En una cisterna Y mientras Todo estaba En la oscuridad Y escuchaba Las voces De los hermanos Él tenía Una imagen Dentro de él Que era como Una cámara Fotográfica A quien diga Gloria a Dios Y aleluya Él tenía un sueño Y él sabía Que esa imagen Por más que otros Quisieran Quitarle esa imagen Y ponerte Una imagen De derrota Él tenía un sueño Que estaba a punto De rebelarse ¿Quieres que te diga algo? No escuches Las voces negativas No escuches Las voces Que te dicen Que no lo vas a lograr No escuches Las voces Que hablan mal de ti Aunque estés En el pozo Aunque estés En la cisterna Aunque estés En la oscuridad Hay una oportunidad Para ti Y ese pozo Que tú estás viviendo No es en realidad Pozo Es el túnel Que te lleva A tu sueño Para que Dios Pueda cumplir Ese propósito Que Dios Tiene en tu vida Ese pozo Que es tu momento Con Dios En tu encuentro Con Dios ¿Sabes por qué? Porque hoy yo vengo A hablarte De los sueños Hoy yo vengo A decirte Que se puede Que se puede Ser feliz Hoy yo vengo A decirte Que tú puedes Cumplir Ese propósito Que Dios Tiene en tu vida Hoy yo puedo Decirte Que aún en la casa Haya un infierno Haya problemas Haya dificultades Hay un Dios Que puede Reconstruir Ese sueño Porque ese sueño Salió del trono ¿Sabes? José Tenía La paternidad Diga conmigo La paternidad La paternidad Este es el tiempo Iglesia Aún en esta casa Que podamos Entrar bajo La cobertura Del padre Tanta gente Tanta gente Corriendo De aquí Para allá Porque no tiene Un padre José Tenía Un padre Y el sueño Del padre Era José Oh gloria Dios No me escucho Que no me entiendes Pero yo quiero decirte Que tú 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 dirás Tú 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 Eres Eres el sueño Que Dios Pensó Y tú tienes que hacerte cargo De ese sueño Para que ese sueño No sea La pesadilla Que te atormente Todos los días ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Escuche Un soñador Conoce El final De su historia Mira el que tienes A tu lado Con el dedo profético Míralo Y dile Tu historia Terminará Más Que el deseo Díselo fuerte Tu historia Terminará Más Que el deseo Pero escuche Dos cosas Mueven al hombre Levate su mano Y diga conmigo Una El amor Dos El dolor ¿Sabes? Hoy venía charlando Y venía pensando Y decía No hay nada más difícil Que Que dos pastores Enojados Es como una mujer Despechada Y decía Ese dolor Se puede llevar Por años Por siglos Y por eternidades ¿Sabes? Hay gente Que se mueve A través del amor Y hay otros Que se mueven A través del dolor Los hermanos De José Se movieron En el dolor En el dolor De la espinia De los celos De la competencia Y fueron Y fueron y le dijeron Y le dijeron al padre Una mala bestia Y lo mató Mirá el que tenés A tu lado Por favor Y decide Esa mala bestia Puede ser la envidia Puede ser los celos Puede ser la competencia Puede ser tu mismo Aleluya 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 Pero escuchen José Se aferró Al amor Del padre Y a la promesa De que él Iba a llegar Con esa ¿Sabes? Yo quiero decirte algo Y quiero Abrir mi corazón En esta noche Yo soy un soñador Yo sí que soy un soñador Aleluya Puedo decirte Que no soy Ni de estas cosas Porque no las soy Porque no estoy preparado Y capacitado Para eso No soy un soñador Yo perdí a mi papá Cuando tenía 7 años Y perdí la figura paternal A los 12 años Yo perdí a mi mamá Y hace unos años Cuando falleció Descubrimos Que no era mi mamá Y la mamá Que me trajo al mundo Todavía no la he podido Contrar ¿Sabes? El diablo Quiso destruir La identidad Que tenemos nosotros Desde que Somos enviados De la eternidad En ese sello espiritual Pero Dios Trabajó Tanto en mi vida Que recuperé La identidad Que te llamó Como herencia Y como hijo Quiero decirle algo Los únicos Que desatan herencia Son los padres Diga conmigo Los únicos Los únicos Que desatan herencia Son los padres Son los padres ¿Sabes? Y aunque Hace una semana Acaba de fallecer Mi abuelo Y no pudimos viajar En Argentina Muchas veces Chavando con mi esposa Hace 3, 4 minutos Mientras el pastor Ministraba Te decía Mami Hay una revelación Que está por llegar Hay una revelación Que está por entrar A mi vida Y de acá Hasta antes Que termine este mes Me voy a encontrar Con esta revelación Hace unos días atrás El Señor El Señor me ministraba En la noche Y me decía Juan Carlos Para que Que el matriarcado Que hay en México Caiga por tierra Es necesario Que se levanten Padres Es necesario Que se levanten Padres Porque dice La palabra de Dios Que Él haría Volver el corazón De los padres Hacia los hijos Y de los hijos Hacia los padres Se dice El Señor Y explícame más Cuantos más padres Menos más libertados Cuantos más padres Menos Guadalupe Cuantos más padres Más hijos Se levantarán Amén El que viene Se a tu lado Y vive Estamos orando Por más hijos Y menos malcriados Dígaselo fuerte Que estamos orando Por hijos Que nazcan en la casa Y no por usurpadores Que destruyan La obra de Dios Cuantos decenas Vienen esta obra Quiero decirte En esta hora El sueño de Dios Ahora mismo Empezó a girar Mi esposa me dice Qué tremendo Me dice No tenés mamá No tenés papá No tenés abuelo No tenés pariente No tenés nada Y voy a hablar A la gente que sueña Y le digo Porque no miro Desde que nací Oh Gloria ¿Cuánto lo tiene el recipiente? ¿Cuánto lo tiene el recipiente? Digo Yo no miro Desde que nací Yo miro Desde antes Que nací Y yo descubro La escritura Que él me preparó Que él Me formó Que él Me inspiró Y que él Me ungió Antes Que el mundo Fuera creado En todas las cosas Entonces Sí Sé Que tengo Alguien Que venga por mí Y tengo Alguien Que me ama Y que me dio A la tierra Con un propósito ¿Sabes qué? Sé Que soy Un representante De él Y vengo A cumplir Una función Y una misión La noche Estábamos En una reunión De matrimonios Así Veinte matrimonios En el restaurado En un momento Llorando David Le dijo A mi esposa Para esto Nos trajo Dios Aquí a México Y nos sacó De allí De Argentina Y le decía A mi esposa Voy Entreciendo El sueño De Dios En este año Que tenemos Que avanzar Aquí en México Aquí hemos venido ¿Cuál es el propósito? Tres cosas Sucederán En México Y pasarán Los años Y usted se acordará Diga conmigo Número uno Número uno Habrá reforma Habrá reforma Y diga conmigo Porque lo que no se reforma Se deforma Así que necesitamos La reforma Enseguida Digamos Número dos Habrá restauración Y número tres Habrá restitución ¿Sabes lo que le quiero decir? Que habrán reuniones Oh, colores Que bueno Que no está filmando Habrán reuniones Donde no se sabrá Quien predicará Donde la gente Entrará Y saldrá Y entrará Y saldrá Y no habrá horario De culto Y no habrá necesidad De decir Hermano Ya está Pues le dice No El hermano Sabrá Todo el valor De su gozo Y dice Porque habrá otro Que entrará Y habrá Adoración Permanente Todos los días ¿Sabes por qué? Porque la gloria De Dios Llenará La tierra Por su conocimiento Todas las tierras Llenarán Y la gente Correrá No al horario De la reunión Si no Que vendrá A encontrarse Con Dios El sueño De Dios Empieza A cumplirse El sueño De Dios Empieza A cumplirse Dios Empezará A levantar Más gente Estas reuniones Que ustedes Están empezando A vivir Son los El primer Capítulo De esta gran Historia Y hermanos Queridos Yo vengo A decir algo En esta hora Aquí En esta palabra Se hablarán De esta casa Se hablarán De que aquí Se empezó A encender El fuego Y habrán Otros ministerios Y habrán Otras iglesias Y otras personas Que vendrán A encender El fuego Aquí Para llevarlo A otras ciudades El sueño De Dios Empieza A cumplirse Dios Le doy a llamar En el hombre Que tienes A tu lado Y di en estas palabras Lo que estás viviendo Eso negativo Es solo un capítulo De esta gran historia Que tú tienes con Dios Mira lo que tienes Atrás tuyo Y dile Si ves que me falta algo Es que estoy En construcción Levanta tu mano El cielo Y ahí como estás Cerrando tus ojos Empieza a levantar Hoy Dios Empieza a cumplir El sueño Que él tenía Para mí Empieza a levantar Tus manos Cierra tus ojos Por tus ojos Dios 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 Te hace Propósito En ti Él lo va a cumplir Y aunque hagan oposiciones Y aunque hagan guerras Tus enemigos Te garantizarán Ellos vean Aquí el soñador Y aquí la soñadora Sueña 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 Cosas grandes Porque tú quieres A un Dios Grande Alábalo 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 Dale la gloria Y le manda A un Dios Alábalo Alábalo Levante tus manos Alábalo Alábalo Dale la gloria Levanta tus manos Dale la gloria Quiero decirte algo Quiero decirte algo Levanta tus manos Y repite conmigo FPM Y conmigo RPM Resultados Propósitos Y movimientos Escucha Lo que te voy a decir Para que ocurra La activación Del sueño Te tienes De monetar Si tú no te molestas Si tú tienes Una actitud pasiva Tú no vas a ver En cambio Escucha lo que te voy a decir Fui a una iglesia Aquí en México Y Dios me tocó Ministrar Esta familia pastoral Y estaban Hermanos queridos En una situación Tan grave Ecolómicamente Donde no tenían Nada Hermanos Ni siquiera Para comer Entonces el pastor Me dice Apóstol Estamos en tus manos Haz lo que tengas Que hacer En estos minutos Y empecé a agarrar La ropa Que él tenía Y empecé a tirarla Para afuera Iba y le sacaba Las chamarras Para afuera Y sacaba Los pantalones Y iba conmigo Para afuera Y saqué Toda la ropa Que tenía Unas corbatas Viejas De cantifla Que hice Para afuera Y lo dejé Prácticamente Como Adán Cuando vino al mundo Y él me dice Ya eso Lo mató Dios No y no solamente eso Te voy a quemar La ropa Porque mañana Te la vas a poner De vuelta Y sabe Que hicimos Esa noche Predicamos Y levantamos Una ofrenda Tan grande Que la entregamos En esa casa Se la entregamos A ellos Y desde el día Que hicimos La oración Y nos molestamos Y quitamos Todas las cosas Viejas Que él tenía No sé Cómo hermanos Porque no soy Dios Pero sí puedo decirte Que empezó A caer La bendición A su casa Alguien le trajo Un traste Otro le trajo Una corbata Hasta un auto Pudo recuperar Dios Dio tanta bendición Que se fue De esa casa Que debía Más de un año Conquiler Y hoy Tiene una casa Que una persona X Le paga El alquiler Todos los meses Porque se molestó Quiero decirte algo Si esa situación Te has hecho Socio De esa situación Te has hecho Amigo De esa situación Seguirás viendo Los mismos resultados Todos los días Pero si te enojas Violentamente Si te enojas Violentamente Si te enojas Violentamente Y dejas Lo que tienes Que dejar Vas a ver El sueño De Dios Cumplido A tu vida ¿Cuánto puedes decir A mí De esta casa Quiero decirte algo A veces Nos sostenemos En cosas Que se parecen A los sueños Pero son Solo ilusiones Escuchen Lo que le voy a decir Una vez Un hombre Encontró Dos águinas Y dice Que le dijo A un aviestrador Si por favor Las podrías Cuidar Y enseñarles A volar ¿Cuántos quieren volar Como las águinas? Y dice Que le dijo Le da el reporte Al rey Y le dice Una de las águinas Empezó a volar De una manera Fenomenal Está volando Viene Baja Come Y sigue volando Pero la otra águina No hay forma De que vuele Y le dice ¿Qué le pasa? Es que esa águina Está Agarrada A una rama Y aunque le pegamos Con el palo El águila Nunca vuela Nunca avanza Y probó un mes Y dijo Tráiganme otro Adiestrador Y cuando trajeron A nuestro adiestrador Intentó hacer Todas las formas Posibles Para que el águila Volara Y encontró La solución Fue y buscó Un cerrucho Mirá Que tenés A tu lado Mirá Y decíte Te van a hacer Luchar Te van a hacer Yo quiero declarar Una palabra Y quiero que la tomes Quiero que escuches Esta palabra La realidad No es la verdad Dios planificó Un sueño Para ti Y antes de que te vayas De este lugar Y antes de que te vayas De esta tierra Y antes que dejes Este cuerpo El sueño Adiós Adiós Alábanos Alábanos Padre La realidad No es la verdad No es la verdad Escuche lo que voy a decir Esa realidad Que usted está viendo No tiene nada que ver Con la verdad La verdad La verdad de Dios Es que él va a cumplir El propósito Que Dios tiene con usted Escuche Mientras usted levanta sus manos Yo voy a contar algo De mi sueño Tendré dos o tres sueños Tengo uno inmediato aquí Cuando estuve en Haití Iba caminando Y vi una nena tirada Durmiendo al lado De una gallina Con hambre Toda sucia Le pregunté al pastor Que me llevó a Haití Un haitiano Y me dice Le digo ¿Quién es esta niña? Me dice Esta niña Perdió al papá Y perdió a la mamá Y ella Sus padres Quedaron debajo De las piedras En el terremoto Yo le dije Pastor ¿Qué posibilidad Hay de adoptar Esta niña? Y me dice Todas Tienes que tratar De erradicarte En México Y vemos la forma De cederte Los derechos Para que tú La puedas Educar Le puedas dar Un apellido Y le puedas dar Un nombre Y que ella pueda Resivir a Jesucristo Como su ser Y salvador ¿Y sabe qué? ¿Por qué eso Nació en mi corazón? Porque yo no podía Soñar antes Yo no tenía La capacidad De soñar Lo había perdido todo Y por eso Y por eso incursioné En las drogas En el alcoholismo La delincuencia En la vulnería Por tantos años Hasta que conocí a Dios Cuando conocí a Dios Conocí un Dios soñador Un Dios que llama Las cosas que no son Como si fueran Un Dios que llamó A Gedeón Y de quien estaba temblando Pero él le dijo Barón esforzado Y valiente Depárate a ti ¿Sabes? Hoy yo vengo a decirte Los sueños Se van a cumplir Un día David Dijo ¿Habrá quedado alguien? De la casa de Saúl Y dice que Dijeron Sí Hay uno Que he iniciado Dije hace muchos años Y dice Tráiganmelo Y dice Que le dijeron Que el lugar Donde lo iban a buscar Se llama Delomar ¿Y sabe lo que significa eso? La tierra Del olvido La tierra Donde no se puede soñar Mucha gente Que hoy me está mirando Que a veces dice Amén Y a veces aplaude Pero se va a la casa Diciendo Que buena Que estuvo la palabra Pero cuando me va a tocar A mi Que mis sueños Se cumplan Pasaron Aproximadamente Veinte años Y Dios llamó A Mefiboset Y cuando Mefiboset Se encuentra con David Él dijo ¿Quién Es este perro Para que te acuerdes de él? Yo estaba en la tierra Del olvido Oh gloria a Dios Siento su presencia Yo estaba en la tierra Donde nadie Puede soñar Donde para que soñar Si nunca se va a cumplir Donde para que soñar Si quien me va a ayudar Quien me va a abrir la puerta Sabes Hoy Dios activa una palabra Hoy Se abren puertas Para ti Para ti hermanos Hoy se abren puertas Para ti Hoy se abren puertas Para ti Siento su presencia Siento su presencia Siento la presencia Del Rey De mi vida Hoy Dios Abre puertas Para ti Y te conectará Con las personas Correctas Y sacará De tu camino A personas Incorrectas Te abrirán puertas De oro Conexiones De oro Porque tú no eres Cualquiera Que Dios Olvida Tú eres su hijo Tú eres su hija Y hoy Él te está llamando Para cumplir su sueño Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Dios no se olvidó de ti Dios no se olvidó de ti Podrá la mujer olvidarse El hijo que dio a luz Pero yo no me olvidaré de ti Y se te va Y aunque madre y madre Te abandone Yo te recogeré Yo te recogeré Tú me estás en mis planes Hoy te hablo a tiempo Y fuera de tiempo Cumpliré propósito en tu vida Lo cumpliré Adómalo 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 Deja que la gloria de Dios caiga sobre mí Aleluya La gloria de Dios caiga sobre mí Salud de las bendiciones Dios te proporciona bendiciones en esta hora Dios te proporciona bendiciones en esta hora para mí Dios te proporciona bendiciones en esta hora Adóralo, quiero decirte algo quiero decirte algo en esta hora quiero tratar de terminar pero voy a estenderme hasta unos minutitos más en tu sueño dos enemigos se te presentarán toda la vida quiero que lo anotes dos enemigos se te van a presentar a la hora de que tú quieras ejercer un sueño número uno, el externo número dos, los enemigos internos voy a explicarte un poquito los enemigos externos son los que no creen en ti son los que hablan más de ti son los que te pueden vender por 20 monedas de plata gloria a Dios, que tremendo algunos te ponen valor algunos te ponen número algunos dicen no vale ni una moneda pero Dios ha dicho tú vales tanto que yo derramé la sangre de mi hijo derramé la sangre de mi hijo por ti tú no vales ni 20, ni 30, ni 100 tú vales la vida del hijo de Dios gloria a Dios todo lo que haces no vale la pena vale la vida tú no hagas nada por pena tú no hagas nada por tristeza tú no hagas nada porque es lo último que tienes que hacer tú haz todo porque todo vale la vida la gente vale la vida y no vale la pena todo vale mucho porque tenemos un Dios que nos da mucho los enemigos externos son los que no creerán en ti pero quiero decirte algo que de repente te va a chocar un poco esos enemigos externos son tu mayor bendición no, pues de este lado quizás me digan amén los enemigos son tu mayor bendición ¿sabes por qué? porque ellos están puliendo tu carácter ellos te están llevando hacia tu destino ellos te están empujando hacia tu mayor victoria y tu mayor cosecha ¿sabes por qué? porque sin ellos tú no lo lograrás pero también se presentarán enemigos internos ¿y cuáles son los enemigos internos? la duda el temor la falta de confianza tu seguridad y tu posición en Jesucristo mira la duda es poner la fe en tu enemigo oh gloria de Dios pero voy a decir de vuelta la duda es poner tu fe en tus enemigos tú no pongas tu fe en tus enemigos cuando David vio a golear él dijo a este lo voy a voltear y le voy a dar un montazo que si no le veo en la frente aunque sea le arrapo la oreja pero no le voy a dar ¿cuánto dice el amén? ¿por qué? porque él no ponía su fe en ese gigante él ponía la fe en el gigante de todo el mundo que es el Señor ¿sabes? número dos enemigo del temor Job dijo lo que yo temí me sobrevino ¿sabes? si usted quiere frenar maldiciones si usted quiere frenar atentados si usted quiere frenar enfermedades no hay nadie lo quiere ¿cuántos dicen? a mí la es tiene que cancelar la palabra que está dentro suyo tiene que frenar ese temor ¿por qué? porque dice que el perfecto amor es chacarada pero el temor lleva en sí castigo el temor te castigará en tres áreas emocional espiritual y física hermanos el temor puede atacarte con los complejos de inferioridad puede atacar tu estima puede atacar tu identidad y puede hacerte sentir que tú no vales nada que Dios no se acuerda de ti y que los sueños que tú tienes eran sueños tuyos y durante Dios puede atacarte en el área espiritual y puede llegar a decirte pero al final ¿para qué Dios me llamó? levanta su mano así y le diga conmigo mi posición me da la posesión me da la posesión hermano, mira que tú tienes una posesión de victoria y tú no te muevas aunque se levanten vientos tempestades tormentas mueren casas por arriba tuyo tú tienes una posesión y eso no te lo puede quitar nadie José se aferró la posesión que él tenía quien sabía que aunque estaba en el pozo y había oscuridad él tenía un sueño que estaba a punto de rebelarse escucha y número tres el temor te ataca en la enfermedad ¿sabes? una mujer llegó a la iglesia y oraba por ella y Dios la sanó de cáncer y cuando Dios la sanó de cáncer fue al hospital hicieron los estudios llegó a la iglesia y dijo mire pastor los estudios dicen que no tengo nada claro hija Dios te sanó de cáncer cuando dicen amén pero dicen que el pastor le dijo ve en paz ve a tu casa y no dejes de servir al Señor y se empezó a servir tres meses fiel a Dios pero un día vino y le dijo al pastor ya el pastor me parece pero me parece que me parece que tengo cáncer y le dice pero hija ya Dios te sanó de cáncer ¿cómo tú puedes venir a decirme que tienes cáncer? no, no, no sabes lo que tienes que hacer tienes algún dinerito guardado por ahí sí tómate una semana de vacaciones despejate estás muy estresada muchas horas de trabajo y ella le dice pero sabes a mí me parece que tengo cáncer porque yo yo siento un temor hay un temor como que me dice que tengo cáncer pero echa fuera todo eso porque recuerda que Dios te sanó y Dios sana y te libertó y eres poderoso entonces dice que ella regresó a la semana y en vez de gastarse ese dinero en vacaciones se fue a un hospital privado y le cobraron un montón de dinero aún más de lo que iba a gastar en las vacaciones y le trajo al pastor y le dice mire los resultados y a los resultados decía que tenía cáncer ¿sabe qué pasó con esta persona? pasó casi un mes y murió de cáncer el temor activa maldiciones el temor activa enfermedades el temor activa separaciones el temor activa divorcios el temor activa accidentes el temor activa enfermedades el temor activa 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 ¿sabe qué vamos a hacer ahora? vamos a desactivar temores yo quiero que levante su mano ahí y cierre sus ojos y usted lleva una propia oración y diría señor esto que tengo como foco esto que es de mí no quiero que me sobrevenga hoy lo quiero cortar hoy cortamos temores hoy frenamos temores paralizamos temores frenamos enfermedades frenamos accidentes empiece a orar porque vamos a hacer una oración de guerra empezamos a frenar temores maldiciones desgracias accidentes empiece a levantar oración eso que usted teme sáquelo ahora mismo de su corazón sáquelo 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 use la mano espiritual y arranque esa tierra que es estéril elimírenla de su vida padre en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo padre ahora mismo hagamos todo temor hagamos temores desactivamos enfermedades desactivamos accidentes desactivamos respidos desactivamos divorcios desactivamos engaños en el interior separaciones desactivamos toda obra del infierno ahora mismo empiece a orar empiece a desgracar porque Dios hoy empieza a darte una victoria y los temores empiezan a irse esos pequeños gigantes salen de tu corazón y todo temor cae por tierra porque recibimos la fuerza mayor la fuerza de tu amor Señor el perfecto amor hecha fuera los miedo los pánicos las fobias los temores ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos y decretamos una victoria mayor en el nombre de Jesús salábalo levanta tus manos porque Dios da victoria adóralo que los temores se van de tu vida para no regresar jamás nunca más tú eres gobernador de tu vida por 30 segundos al lado Dios trae libertad tu vida Dios trae libertad tu vida Dios trae libertad tu vida Dios trae libertad oh aleluya 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 gloria 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 santo gloria 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 hay victoria hay un aire nuevo hay aire nuevo que está esperando la casa hay viento del Espíritu Santo que viene para darte la victoria Tú no estás sola, tú no estás solo, tú tienes al más grande de tu lado, y la pelea está arreglada, tú tienes la victoria, la valora, y celebra todo, que Dios, como te da tu sueño en tu vida. Señor, quiero que escuches esta palabra, ponle la mano en el hombro al que vienes a tu lado, y dile esta palabra como tuya, Dios te pondrá gigantes, para que tengas victorias gigantes. Dile, los gigantes son necesarios para que entres en el pozo y se revelen tus sueños, como lo es Dios. Mira, mira, mira que tienes atrás y dile, hay una imagen dentro tuyo que está a punto de revelarse. Levanten su mano y digan fuerte, bien fuerte, los pozos no son limitaciones, no son limitaciones, no son oportunidades para que entres en el Dios. Mira, si has llorado estos días, si has estado en la cama llorando, si has estado de rodillas esperando una respuesta, tranquilo, tranquilo, ese sueño está por revelarse. Pero no se está por revelar, hay un sueño que se está por revelar. ¿Saben? Ese sueño de traer a esa niña indiana, yo sé que Dios lo va a cumplir. Pero ¿saben? Uno de mis sueños es poder predicar en los cinco continentes. El año que viene es un año donde Dios nos tiene que permitir pisar Kenia, África, la India, que especialmente son lugares de tanta pobreza, de tanta escasez, de tanta miseria, como fuimos ahora en India. ¿Saben? No le pido a Dios un agua, tampoco le pido una casa, tampoco le pido un tránsito, no. Sí le pido cosas que son de Él, porque si yo le pido cosas que son de Él, Él me va a dar las que yo necesitar. Nunca hablo una oración por usted, nunca hablo una oración por usted, nunca hablo una oración por usted, nunca hablo por usted, vida por Él. Oye por las cosas del Reino, que las cosas de Dios sean primero en tu vida, sean primero en tu vida. Estoy hablando de gente espiritual que va a necesitar poner a Dios primero, y que necesitamos que Él esté en el primer lugar. ¿Sabes? Ayer le declaraba una palabra a mi esposa, postura, le decía a mi esposa, amor, yo no estoy con vos por el ministerio, a mí no me anda el ministerio para estar en tu lado. No estoy con vos por los hijos, tampoco estoy con vos por los hijos, tampoco estoy con vos por costumbre, no me aman ni mis hijos, ni el ministerio ni la iglesia. Estoy con vos por el ministerio, estoy con vos por el ministerio, no porque tengo iglesia en Argentina, o no porque haya dejado casa en Argentina, o un periculo. Estoy con vos por el ministerio, estoy con vos por el ministerio ni la iglesia en Argentina, o un periculo. ¿Sabes lo que significa eso? Con el primero de Dios. y mis hijos me decían nos sacás y nuestros amigos de Argentina y a quien conocemos en México y yo les decía hija, hija el mundo entero tiene la familia de la fe pero mejor es cumplir con Dios que con mis amigos hay un sueño que está a punto de revelarse yo quiero orar por ese sueño yo quiero orar por ese sueño pero quiero decirte algo Pablo tuvo un sueño él quería llegar a la pobre ¿sabe lo que le costó ese sueño? la vida ¿sabe? la gente hoy tiene sueños tan baratos como una casa como un auto no odianse no odianse típicamente tiene un sueño de comprarse un terreno por favor Pablo decía yo quiero llegar a Roma hizo todo para llegar a Roma y lo cumplió José sabía que el sueño lo llevaba a la casa tu sueño tu sueño hacia donde te lleva hacia donde te lleva hacia donde te lleva tu sueño te llevará hacia tu destino profético y aunque hoy estés en este lugar y aunque hoy estés pensando en una posición diferente un día mirarás las cosas distintas alguien me llamó alguien me llamó y me dijo apóstol ¿van a regresar a la Argentina? ¿qué es? si el que va al frente de la barca es Jesucristo él va guiando el camino y ya no sé si volveremos algún día a vivir otra vez pero sí sé que el sueño Dios lo cumple en Argentina en México en China en Italia en África en cualquier lugar Dios cumple el sueño siempre que ha sido un soñador Amén